Significado de soñar que lloras y despiertas llorando. Los sueños son el reflejo de nuestro subconsciente y pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo emociones intensas como el llanto. Soñar que lloras y despertar con lágrimas en los ojos puede ser una experiencia conmovedora y desconcertante. Este tipo de sueño puede revelar mucho sobre nuestras preocupaciones, miedos y deseos más profundos. Aquí exploraremos las posibles interpretaciones de soñar que lloras y las emociones asociadas con este tipo de sueño. Significado de soñar que lloras. Soñar que lloras puede estar relacionado con una variedad de emociones y situaciones en la vida del soñador. El llanto en un sueño puede representar tristeza, dolor, angustia o incluso alegría intensa, dependiendo del contexto y las circunstancias del sueño. Este tipo de sueño puede ser una expresión simbólica de emociones reprimidas o conflictos internos que el soñador está experimentando en su vida consciente. ¿Qué significa despertar llorando? Despertar llorando después de haber llorado en un sueño puede intensificar la sensación de angustia o liberación emocional experimentada en el sueño. Puede indicar que las emociones expresadas en el sueño son tan poderosas que persisten en la mente consciente incluso después de despertar. Esto podría ser especialmente significativo si el llanto se acompaña de una sensación de alivio o catarsis, sugiriendo que el sueño ha servido como una forma de procesar y liberar emociones profundamente arraigadas. Posibles interpretaciones de soñar que lloras. Expresión de emociones reprimidas. El llanto en un sueño puede ser una forma de liberar emociones que hemos estado reprimiendo en nuestra vida diaria. Puede ser una señal de que necesitamos abordar y procesar estas emociones para lograr un mayor equilibrio emocional y bienestar. Resolución de conflictos internos. El llanto en un sueño también puede reflejar conflictos internos o luchas emocionales que estamos enfrentando. Puede ser una invitación a explorar más profundamente nuestras preocupaciones y encontrar formas constructivas de resolverlas. Sanación emocional. En algunos casos, el llanto en un sueño puede ser un proceso de sanación emocional, permitiéndonos liberar el dolor y el sufrimiento que hemos estado llevando. Puede ser un paso importante hacia la curación y el crecimiento personal. Conclusión. Soñar que lloras y despertar llorando puede ser una experiencia emocionalmente intensa que nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones más profundas y nuestras necesidades emocionales. Ya sea una expresión de tristeza, alivio o sanación, este tipo de sueño puede proporcionar una ventana a nuestro subconsciente y ofrecer pistas valiosas sobre nuestro bienestar emocional. Al prestar atención a los mensajes que surgen de estos sueños y buscar formas de abordar nuestras emociones de manera saludable, podemos cultivar una mayor autoconciencia y encontrar un mayor sentido de paz y equilibrio en nuestras vidas. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.